El día de hoy nos estamos presentando las loncheras escolares saludables, pero además con alimentos ricos en hierro. Es cierto que los niños hoy en día en nuestro país no solo tienen un incremento grande de sobrepeso, más del 30% tienen sobrepeso y obesidad en nuestro país, pero también muchos de ellos pueden presentar anemia. Lo que hace la anemia en los niños es disminuir su capacidad intelectual, su rendimiento y además hacerla propensa a muchas enfermedades. La lonchera que los niños deben llevar tanto a media mañana como a media tarde, tienen que tener tres elementos. La fruta, la bebida y su componente sólido. Si podemos enviar más bebida es mucho mejor, sobre todo si enviamos agua sola y agua sola fresca en esta temporada. Primero una fruta que puede ser la que está en la estación, mandarina, manzana, plátano, granadilla, pera o alguna que esté de acuerdo al alcance de la economía de cada madre. Pero hay que enviarla con cáscara, bien lavada. Luego la bebida. La bebida podemos elegir agua sola, básicamente garantizando la hidratación de los niños, pero también podríamos ofrecer refrescos. Refrescos en base a frutas como refresco de piña, refresco de carambola, de maracuyá. Ahora que están en temporada podemos aprovechar y prepararlos con agua fresca o agua helada para que puedan conservarse. Lo tercero es aquel alimento que le provee buena cantidad de energía y está conformado por un pan o también puede ser papa, puede ser camote. Entonces el pan o sándwiches podemos hacerlo con hígado, podemos hacerlo con pollo o podemos hacerlo con pescado o usar palta o con huevo para poder ofrecer alimentos ricos en proteína también junto a estos panes. Ahora la papa también es un elemento que podría reemplazar el pan y la papa la podemos acompañar con huevos encochado, la papa la podemos acompañar con un trozo de pescado, un trocito de carne, pequeña porción para poder ir variando un poco la alimentación de los pequeños. Como otra alternativa energética también puede ser en una zona se ofrece mucho el targui o chocho que también contiene una buena cantidad de calorías o si les enviamos habas o le mandamos maíz tostado que no sean con sal ni con aceite para que podamos proveer también una buena cantidad de calorías. En el caso del maíz tostado podemos acompañarlo con un trozo de queso o si le enviamos un trozo de choclo también con queso para poder ir garantizando el aporte calórico y de proteína que los niños necesitan diariamente. Gracias por ver el video.